Yamile, va a haber un paro de actividades los días miércoles y jueves, 26 y 27. Contanos cómo se va a llevar a cabo esta medida. Sí, efectivamente la semana próxima, el miércoles y el jueves, vamos a hacer un paro de 48 horas todos los municipales de la provincia. Bueno, y en el caso nuestro, de la ciudad de Rosario, va a ser un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. Y por supuesto, como hacemos siempre, sosteniendo las guardias mínimas y los servicios esenciales, especialmente en este momento. Vos decís servicios esenciales, ¿cómo va a estar trabajando, por ejemplo, la guardia y guardia municipal en la calle y los efectores de salud pública? Van a haber guardias mínimas, como se hace habitualmente, justamente para acompañar el cuidado de nuestra ciudadanía, especialmente en estos tiempos de pandemia. Este es un reclamo que viene desde hace mucho tiempo, ¿tiene que ver con una falta, con un nuevo aumento salarial? Sí, en realidad decir aumento, te digo, en este momento es decir mucho. Ni siquiera es una recomposición salarial, porque hoy decir un aumento sería ir por sobre lo que es la inflación. Y en realidad nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es evitar perder frente a la inflación. Hoy cobrar lo mismo que lo que cobrábamos en enero es ganar muchísimo menos de lo que ganabas, a pesar de que en valor, en importe, digamos, sea el mismo número. Y entonces lo que nosotros estamos pidiendo es tener una instancia de diálogo mínimamente, que es el ámbito de la paritaria, donde podamos hablar de una política salarial para este año. No hemos tenido una propuesta realmente, como decían al principio de año, que se hablaba de una propuesta superadora de la cláusula gatillo. Hoy eso parece un recuerdo del pasado y casi nadie recuerda, pero cuando empezamos el año nos decían desde el gobierno que la cláusula gatillo era perversa y de que había otras fórmulas que eran superadoras y mejoradoras de lo que era la cláusula gatillo y eso nunca se conoció, nunca existió. Y siendo que ahora hablan de la falta de recursos, nosotros decimos, bueno, enero, febrero, marzo, eran meses donde hubo una recaudación normal y habitual. Y tampoco hay una propuesta en relación a esos meses. Digo, por eso nosotros el planteo es, necesitamos tener una discusión en el ámbito de la paritaria, donde podamos abordar cómo resolver la política salarial de todo este periodo de este año 2020. Antonio, este paro fue principalmente decidido por la FESTRAM. ¿La situación es la misma en toda la provincia? En toda la provincia son 365 municipios y comunas que tienen la provincia de Santa Fe y la necesidad de acordar una política salarial es de todos los municipales de la provincia. O sea que, entre todos hemos tomado esta decisión, son 43 sindicatos municipales, nos pusimos de acuerdo, se lo comentamos a los intendentes paritarios y, bueno, todavía estamos esperando respuestas. En esta falta de discusión salarial, ¿está el tema pandemia en el medio? Sí, seguro, siempre. Cada vez que nosotros lo hacemos, incluso en la medida de fuerza, conservando las medidas sanitarias, el distanciamiento, el tapabocas, tratando de hacer todo lo posible para evitar circulación de personas, movilizaciones y todo ese tipo de manifestaciones a lo que estábamos acostumbrados. Creo que la pandemia también cambió, vino a cambiar la forma de protesta o la forma de movilizar. ¿Y este marco también está en el argumento de quienes no dan la discusión? Los intendentes, hasta este momento, vemos que ellos miran el problema, lo miran de costado. Ellos creen que el problema es de la provincia con los trabajadores municipales y es, en realidad, de los intendentes con los trabajadores municipales. Se ajustan a un presupuesto provincial, el gobierno de la provincia le dice qué pueden dar, qué no pueden dar, si nosotros, que tenemos una paritaria del sector, un convenio colectivo de hace muchos años, no logramos tener una propuesta para salir de esta situación.